El obispo de la diócesis de Juigalpa, Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallo, exhortó a la feligresía católica a dejar el pecado y buscar a Dios durante la Semana Mayor, ya que muchas personas creen que este tiempo es de paseo, diversión, comilonas y consumo de licor. Todos somos pecadores y en este tiempo es un tiempo oportuno para dejar el pecado y buscar a Dios. Hoy celebramos la iniciación de esta Semana Santa. La Señora María de Jesús Guzmán asumió el compromiso de pasar durante la Semana Santa en santidad con su familia. Cumplir con los mandamientos del Señor, que debemos evitar muchas cosas malas. Pienso que voy a hacer lo posible de vivirlo, mire, orando, en la misa, asistiendo, en mi casa, rezando. El jerarca católico le insistió a la feligresía que hay que dejar las cosas del mundo como las diversiones que nos alejan de Dios. Es un tiempo de mirar la pasión de Cristo y hacerle caso a Él de no ser indiferente, sino ser testigo de su amor. Este año el Vía Crucis de Catedral iniciará su recorrido del Viernes Santos a las 7 de la mañana. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla.